Pasarán meses, pasarán años y siempre voy a amarte igual Ni el tiempo, tampoco la distancia, dañarán mi amor incondicional Dichoso por ser tu familia y por saber que en ti puedo confiar Son buenos también malos momentos, de todo nos tocó pasar Recuerdas aquellos tiempos que vivíamos humildes pero siempre contentos Disculpame por quemar tu mano, de lo que hice cuanto me arrepiento Ahí comenzaban nuestras vidas, tú creciste y formaste una familia Tus hijos para mí son mis ojos y los cuidaré como tú me cuidaste un día Te amaré por siempre, también siempre estaré a tu lado Cuando sientas que necesitas un abrazo de tu hermano Y te apoyaré en las peores, tú podrás contar conmigo Quiero que sonrías, aunque no esté ahí para verlo Por medio de esta canción quiero decirte cuánto te quiero Y quiero que seas feliz, que cumplas todos tus sueños Imagina que tomo tu mano, nunca olvides que te amo Y agradezco a Dios por permitirme ser tu hermano